Los habitantes de esta comunidad se vienen quejando por los fuertes sonidos emitidos en eventos desarrollados en el Salón Comunal los fines de semana y que están afectando la tranquilidad de esta comunidad. En el Salón Comunal lo que son viernes, sábado y domingo, si el lunes es día ficta, hacen actividades sociales. No son actividades del barrio, son actividades que vienen y le pagan a la señora o al señor tesorero. ¿Dónde van esos beneficios? Nunca hemos podido saber para dónde van esos beneficios. Los habitantes manifiestan que esas actividades son totalmente externas y no benefician a la comunidad. Es que no nos dejan dormir con el ruido todas las noches, los sábados de la noche, toda la noche hasta que aclara. Eso no nos deja dormir, hasta que uno vive tan enfermo. Todavía no nos lo dejan dormir a uno, pues eso no es bueno. Los adultos mayores que viven en esta comunidad son los más afectados por esta problemática debido a los altos decibeles de los sonidos de las actividades que se desarrollan en este salón. Mi casa queda colindando por la parte de atrás. Las fiestas cada ocho días, los viernes, sábado, domingo y hasta lunes festivos, hasta la madrugada y con todo el volumen. Creo que nosotros no merecemos eso porque esto es zona residencial, no zona comercial. Y hay mucho adulto mayor, niños, que tienen que madrugar a estudiar el día lunes. Los habitantes dicen que tienen pruebas suficientes para que se les solucione esta problemática. Cuentan con videos caseros y fotografías de las diferentes actividades en este salón. Eso se me ha convertido en un botadero de basura, para que vengan y se me orinen ahí en la casa. En una ocasión me cogieron la patada en la puerta. ¿Qué día salí yo? Que había habido una reunión ahí y había un recipiente con orines. Se espera una pronto solución a esta problemática que viven los habitantes del barrio Las Granjas, ya que ellos dicen que el salón comunal sí se presta para actividades culturales, pero los fines de semana son múltiples los ruidos que afectan a la tranquilidad de los mismos.